Argentina disputó su segundo encuentro de la FAS y de Grupos en Rusia 2018, y Diego Armando Maradona estuvo presente en el Estadio Nizhny Novgorod para Alantara Supes. PIC.twitter.com barra un 9 w v g y 1 piquesports arroba taikesports 21 de junio de 2018 El exjugador de la albiceleste vivió el juego al borde de la butaca, y es que el pelusa, no podía creer lo que ocurría en él. PIC.inmueble con el equipo dirigido por Jorge Sampaoli, el cual tuvo pocas llegadas fallando ocasiones muy claras, la primera de estas, la oportunidad de Encho Pérez para abrir el marcador al minuto 29. Maradona no podía creer el espectáculo que los de Sampaoli estaban dando en la cancha. foto, twitter, arroba sopitas, en varias ocasiones, Maradona se levantó en el palco desde el que presenciaba el partido para lanzar manotazos al aire mientras gritaba ante las oportunidades perdidas. La albiceleste fue derrotada 3 por 0 frente a Croacia en la segunda fecha del grupo D y está al borde de la eliminación dependiendo de lo que pase en el duelo entre Nigeria e Islandia. Podría interesarte, Dresi contando, mexicanos fueron arrestados en Rusia durante el Mundial Zoccafut, así se vive el Mundial en el Centro Histórico Récord. Récord es la página deportiva más influyente de México, encontrarás, fútbol, liga MX, estadísticas, selección mexicana, deportes, tendencias y más. Récord es la página deportiva más influyente de México, tendencias y más.